Ya está aquí con nosotros Bernardo de Stamateas, quien es escritor, psicólogo, conferencista, escritor. Bueno, dijimos, todas esas cualidades que le dan la virtud de que nos visite en la oportunidad nuestra querida provincia de Tucumán y hoy en un clima muy especial. La verdad que un gusto recibirlo. Gracias, un gusto. ¿Cómo estás? La verdad que bien. Bueno, dentro de lo que hace a su presentación, hoy tiene una agenda bastante nutrida, me imagino, porque tiene que, por lo menos, presentar este libro tan importante que habla de las cosas que la gente espera escuchar, digo, ¿no? Sí, nosotros somos seres emocionales que pensamos. No somos seres racionales que sentimos. Las emociones son producidas por un cerebro. Nosotros tenemos tres cerebros. Un reptiliano, que es el de ataque o huida, frente a un peligro se activa, pero hay un cerebro más grande que se llama límbico, que es el cerebro emocional. Y uno más chiquitito, que se terminó de formar a los 21 años, este de acá se llama prefrontal, que es como el jinete. Pero el elefante son las emociones. El elefante manda. ¿Radica todo ahí? Sí, entonces somos seres emocionales. Permanentemente estamos sintiendo cosas. No solamente por el clima, por el clima emocional también, por lo que nos dicen. Así como sentimos la temperatura, sentimos también, las palabras tienen una temperatura. ¿Puede cambiar, digo, ese estado emocional? Una palabra que uno pueda... En segundos. En segundos. En segundos. Vos estás en el supermercado, viene alguien con el changuito, te choca, se te mira, se te ríe y en segundos vos te vas a enojar. Causa una emoción. Lo hizo a propósito. Sí. Ahora, estás en una pizzería, pedís la pizza y 10 minutos, 20 minutos no te trae el mozo la pizza. Pero ¿qué pasa? ¿Se olvidó este tipo? Vos va a preguntarle. Viene el mozo, vos ya estás molesto, todo el grupo está molesto. Y de pronto, el mozo te dice, les pido disculpas, se infartó el cocinero. Llamamos a la ambulancia. Uy, en segundos del enojo entró la calma. Chuy, ¿y cómo está el hombre? Vos estabas molesto. Fíjate entonces cómo las emociones se disparan. Entonces, ¿cómo podemos disparar emociones nutritivas? La alegría, la fe, el asombro, la curiosidad, la esperanza, el estado flow, que es una emoción que no es muy conocida. Todas estas... ¿Estado flow? Flow. Del fluir. Fluir. Del fluir. Por ejemplo, es una emoción muy linda. Vos estás haciendo algo que te olvidaste del tiempo y del espacio. Sí. Mirate fútbol. Tomaste mate con un amigo. Leer, hobby, plantita, pintar, cantar, bailar. Te olvidaste del tiempo. Che, ¿ya pasó? ¿Cómo? Vos fuiste feliz. Desapareciste. Y desapareció el tiempo y el espacio. Fuiste feliz. Por ese fluir. Exactamente. Es una emoción muy importante que hay que tenerla cada día. Cada día. Las estaciones de servicio psicológico. Fíjate, no había combustible. Ahí cargamos. No había combustible. Separa el país sin combustible. La máquina se para sin combustible. También necesitamos estaciones de servicio psicológico. ¿Y dónde son esas estaciones? Caminar, leer, bailar, rezar, cantar, un hobby. Pequeñas acciones. Chiquito. No esperar al, gracias a Dios, hoy es viernes, ni a fin de año. No, todos los días. O sea que podemos acentuarlo eso así, en un momento dado, como se denomina, como mente, como escuchamos. Sí. Hacer una pausa. Sí, cinco minutos. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? Tiene dopamina. Viste que los medicamentos hoy son muy caros. Sí. Hay una farmacia gratuita dentro nuestro. ¿Cuál es? Dopamina, oxitocina, serotonina. Un abrazo. Mira, me decía el ministro de salud, la vez pasada en una charla, me decía, Bernardo, ya podemos demostrar que en cinco segundos de un abrazo ya se mide la dopamina en el cuerpo. Ah, mira. Qué impresionante. Claro. Cinco segundos. Cinco segundos. Ya te estás sanando. Entonces, la idea de las charlas es hablar de todas estas emociones. Emociones nutritivas. Sí. O sea que nutren completamente todo el sentir emocional. Te fortalecen el sistema inmunológico. Sí. Vos tenés un virus, una bacteria, aún células tumorales. Ese ejército que tenemos, te lo va a decir cualquier médico, se fortalece, se alimenta. ¿De qué? De las emociones. Vos me vas a creer algo, doctor. Doctor, porque sos un doctorado, ¿no? Mientras estoy hablando con vos, previo a esto, yo estaba padeciendo una especie de dolor o alguna cuestión de lo que es la parte lumbar o la parte de la nuca. Referenciaba, yo digo, una cuestión de depresión. Pero cambia el estado emocional ahora. Sí. ¿Puede pasar eso? Por supuesto. Fíjate cómo una palabra es un medicamento. Ah, claro. Las palabras son medicamentos que pueden curar casi cualquier cosa. Las palabras tienen el poder de destruir. También. Las palabras marcan. Sí. Dejan heridas invisibles. La otra vez me invitaron para dar, hubo en Buenos Aires, en Pilar, Congreso Mundial de Cirujanos de Columna. Ajá. Del mundo. Vinieron todos los genios de la cirugía de la columna. Había unas 400 profesionales. Me invitaron, yo era el único psicólogo, hablándoles, ¿no? Entonces le decía, estimados doctores, ustedes en su mano tienen un bisturí y en su boca tienen otro. Antes de ustedes operar, operan con la palabra. Cuando ustedes tratan bien al paciente. Claro. Cuando le dicen, qué lindo verte, le transmiten una esperanza inteligente. No le dicen, bueno, estadísticamente el problema este no tiene solución. Le traducen, ustedes ya lo están operando. Hay un bisturí. Así como se rompe una columna, también se rompe el psiquismo. Entonces, las palabras y las de un médico que recibe a alguien que está angustiado, está enfermo, está dolorido, está en estado regresivo, necesita hacer cuidado. Esas palabras tienen un peso muy grande. Es un estímulo ese tipo de palabras que se utiliza. Pero por supuesto, de hecho se ha demostrado, cuando el paciente confía en el médico, la operación sale mejor. ¿Por qué? Porque las emociones, el posoperatorio interviene. Entonces, todos nosotros podemos, a lo largo del día, activar estas emociones. Recordar cosas lindas. Y yo te digo, che, contame algo lindo que te pasó en la vida. Ayer estuve en Catamarca, hicimos tres charlas. Y entonces le decía a una señora, Sonia, le digo, contame algo lindo. Sonia, cuando fui abuela, me volví abuela y sonreía. Le digo, ves, ya tu cuerpo está reexperimentando dopamina. Fíjense, está sonriendo. Yo con esa pregunta la estoy curando. ¿Por qué ella está recordando algo lindo? Otro te va a contar el hijo, cuando se recibió, alguna otra cuando se separaron. Experiencia linda. Ser agradecidos. Mirar hoy al costado y decir, a ver, ¿por qué puedo dar gracias? Ser solidarios. Llevar un plato de comida. Ayudar a alguien con la computadora. Llevarle una gaseosa. Pequeños altos. Fíjate cómo de manera sencilla nos podemos mejorar. Hoy, por ejemplo, la gente puede estar pensando, bueno, yo estoy en una situación X, económica, en fin. Incide eso dentro de lo que hace a su forma también de pensar su día. Claro, la otra vez me paró en la avenida Rivadavia una persona y me dice, ah, esta Matea, yo no tengo trabajo. ¿Qué me podés decir? Le digo, decime, ¿en qué otro momento de tu vida vos te quedaste sin trabajo? Bueno, si no, me quedé varias veces. Bueno, contame la peor. No, la peor fue que estuve dos años sin laburar. Muy bien. ¿Y qué hiciste para superar eso? ¿Cómo hiciste? Me anclé en mis hijos, me puse a rezar, me empecé a hacer cursos. Muy bien. Y me nombró varias cosas mal. Le digo, ¿y esas fortalezas que usaste? ¿Cómo las podrías aplicar hoy en esta situación similar? Se quedó pensando. Entonces, lo que uno tiene que hacer, ¿qué es? Pensar en las guerras del pasado, las batallas del pasado. ¿Cómo las superé? ¿Qué hice? ¿Me anclé en mis hijos? Tuve nuevos proyectos, pensé de tal manera, aplicarlo en el presente. Es decir, el presente se supera cuando nos paramos en las fortalezas del pasado. Claro. El currículum de medallas ganadas. Emociones nutritivas y obviamente que va a tener una recorrida con una agenda muy amplia. Va a estar en distintas localidades, en Pamaillá, va a estar en Bandarillo Salí, va a estar aquí en Capital. Con distintos horarios, ¿no? Para llevar todo lo que van a hacer. Estas conferencias que va a tener una interacción también con la gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, ayer en Catamarca había como 1.200 personas, creo. Ahí es muy difícil interactuar. Pero voy a hablar, mira, de la gente tóxica, de la frustración, de los miedos, de la baja estima. ¿Qué es la inteligencia emocional? Gratuito. Esto es muy importante. Todo gratuito. Que vengan con los hijos. Ah, pueden ir con los hijos. Sí, que vengan con los chicos, no importa, de la edad adolescente, de 40 años. Claro. Porque el objetivo, ¿cuál es? Te vas para tu casa o al trabajo, a donde sea, hablar de los temas de salud mental, hablar de los miedos, de la ansiedad, del suicidio, de la frustración. Que no haya temas prohibidos. Hablar de los éxitos también, porque la gente puede... Hablar de las cosas lindas. Todo eso une. Y la comunicación es el canal por donde corren las emociones. Entonces, la comunicación hay que cuidarla. Qué linda invitación, entonces, para recordarles, creo que lo tenemos allí en pantalla, en placa, precisamente, este martes 7 de noviembre a las 12 va a estar en la Casa de la Cultura Genaro Lazarte, también a las 20.30 en Club Esportivo Floresta, en la avenida Colón 471, y ahí está el resto de los horarios. En Lules a las 15.30, Casa de Cultura de la Ciudad, de Lules, y esto va a ser una agenda con este nuevo lugar que se agrega, me dicen acá, la Casa de la Cultura también, que daba cuenta. Emociones nutritivas con esta gran presentación que va a tener las fortalezas para la persona nutritiva. Gracias por su presencia. Gracias, muy amable. Y gracias por su gentileza. Un gusto, gracias. Bueno, así de esta manera, ¿no? Gracias, Juan.